Muy buenas chicos y chicas, soy Estrato y estamos en otro vídeo más y bueno chicos, ha llegado ya por fin la navidad aquí a GTA V Ya la tenemos aquí, como todos los años, pues bueno, ya sabéis que siempre ponen pues el típico arbolito y demás Y bueno, vamos a ver un poquito algunas cosas de esta navidad, vale, voy a enseñaros un poquito la ropa y demás que han puesto Pero antes de nada también quiero ver un poquito lo que viene siendo la decoración del centro de operaciones Que bueno, pues ya sabéis, es nuevo este año, entonces han tenido que poner la decoración y como veis ya se ve por ahí donde está La han puesto en la sala de descanso, lo digo para todos aquellos que estéis ahí un poquillo despistados y digáis donde narices han puesto el arbolito aquí Que no veo nada de decoración, pues bueno, lo tenemos aquí en la sala de descanso, podría haber salido por la otra puerta pero bueno, a mí me gusta dar más vueltas Aquí tenemos nuestro querido y bonito arbolito de navidad como todos los años, la verdad que es que me encanta que llegue la navidad de este juego Y la verdad es que evidentemente también me encanta, pues eso, que la decoren Le han puesto musiquita Eso no sé si estaba todos los años, pero bueno, ahora sí que la tienen El caso chicos es que bueno, ahí tenemos lo que viene siendo el arbolito de navidad, la decoración que nos han querido poner este año la gente de Rockstar Y bueno, pues eso es lo que habría en nuestro centro de operaciones, imagino que bueno, luego como siempre en nuestros apartamentos y demás está todo igual Eh, como siempre el arbolito es el mismo sitio, pero vamos a ver que ropa han puesto, a ver si han puesto algunas máscaras y demás Porque ropa seguro que han puesto, si no, la de otros años, pero bueno, imagino que habrán puesto más, digo yo, vamos, eso espero Así que bueno, vamos a echar un vistacillo a ver a que nos han puesto Y no sé si irme con el coche que vuela, no, porque no lo tengo, pues me voy a ir en el jetpack, ¿vale? Va a ser un jetpack navideño, a ver A ver, ah, eso sí, es verdad, me voy a ir hablando ahora, escucha Se me ha venido ahora al este, me acuerdo que se filtraron unos camuflajes para el jetpack para que sea más navideño aún, si cabe Así que, a ver, cubierta, creo, pues no los han puesto aún Pues yo vi, os juro que vi unos camuflajes navideños, que no tengo ni puta idea de dónde están Pero se ve que aún no los han puesto, igual los ponen más adelante, eh Así que atentos a ello, porque igual tenemos camuflajes navideños Así que bueno, vamos a salir de las instalaciones, vámonos con el jetpack Yo pensé que lo habían puesto, la verdad, pero no, no lo han puesto Hombre, si por alguna cosa me entero de dónde están o lo que sea, pues no os preocupéis que os lo enseñaré y demás Pero bueno, vamos a irnos a lo que viene siendo nuestra, bueno, no nuestra casa, sino a nuestra tienda favorita De donde compramos siempre la ropa, y vamos a ver los atuendos que nos han puesto el día de hoy para esta navidad También deciros de que el día de hoy subiré seguramente algunos cuantos vídeos más Bueno, unos cuantos vídeos más de GTA, porque hoy también hay una famosa sorpresa festiva Que hoy es el 19, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué vehículo han puesto Que no lo he mirado, la verdad, aún no lo he visto Así que, aunque bueno, más o menos, creo saber cuál es, por lo que se lleva filtrando y demás Así que bueno, pero quiero que sea sorpresa, no quiero verlo, no quiero verlo No he abierto el móvil, es verdad, no he abierto el móvil, os soy totalmente sincero que no he abierto el móvil en absoluto Para no ver nada y no enterarme de nada Así que bueno, vamos a ver qué ropita nos han puesto Vamos a ir luego también a la tienda de máscaras seguramente A ver si hay alguna máscara navideña nueva para incorporar a nuestra bonita colección de máscaras Vamos a ir bajando, que ya estamos llegando a la tienda Y oye, la verdad es que me encanta, tío, la navidad O sea, es una de las épocas, a mí personalmente, o sea, independientemente del juego y lo que sea Es la época del año que más me gusta con diferencia O sea, no sé, hay mucha gente que no le gusta la navidad Cosa que, oye, pues cada quien, ¿no? Pero, hombre, no es algo que comprenda mucho porque la navidad es una época bonita Pero bueno, cada quien, pues oye, tiene sus problemas o sus circunstancias o lo que sea, ¿no? De todas formas, es una época bonita, es una fecha bonita que me gusta Porque es, no sé, es cuando te juntas con la familia Es todo felicidad, o por lo menos es la idea de la navidad, ¿no? Que sea felicidad y demás Así que bueno, pues vamos a ver qué tal A ver, eh... Hola, muy buena, señorita Vengo por un atuendo navideño Oh, sí, mira, tenemos estos Se llaman bodys festivos Oh, sí, por favor, éxemelo Para ya, de hacer gilipollas Vale, estos los teníamos ya del año pasado Eh... Estos ya los pusieron Y estos no Estos que tenemos aquí nuevos Que pone body de ciervo oscuro Uh-huh Bueno, son unas mallas ajustaditas de ciervo, ¿sabes? Aunque bueno, le faltan los cuerdos Pero, sí Este es de ciervo claro Luego tenemos de jengibre Oh, que... Esta sí que mola Por lo menos tiene cara Aunque me gusta más el jengibre oscuro Con los botoncitos verdes Sí, me gusta más el jengibre oscuro Luego tenemos body de Papá Noel Hostia, qué guapo este, tío Hostia, está... Está... Está muy molón, eh Body de elfo verde Y body de elfo rojo Mira, como son gratis Cuando los compramos todos Y así ya... Para años futuros Pues ya los tenemos Así que me voy a poner Estoy entre estos dos, ¿sabes? Entre el del Papá Noel este O el del jengibre A ver, el del jengibre mola Pero... Es más navideño el del Papá Noel, ¿sabéis? Así que me voy a poner el del Papá Noel A ver, qué más hay Mmm... De buzo A ver, esto... Ah, bueno, esto es la ropa de buzo Que pusieron, vale Uniformes Gorka Vale, sí Esto es ropa también De los... Del DLC No han puesto nada más No solían haber pijamas Creo recordar Mira, de Papá Noel De Papá Noel malo Vale, esto son... Mira, lo pone incluso ahí Parte de la sorpresa festiva del 2015 O sea, son los tres trajes de Papá Noel Que pusieron O sea, uno... Uno bien Uno en la mierda Y uno totalmente socio Depravado O sea, es para que le des a ese Papá Noel Le des una botella de vino Una botella de cerveza Envuelta en un cartón Y que se la beba Porque vamos Eso está hecho en la mierda, chaval A ver, tenemos también en festivas Ah, vale, vale Esto sí es otra cosa Los pijamas Tenemos los pijamas rojos A rayas El invierno Qué bueno esto Esto realmente ya estaban Si no me equivoco El año pasado Esto no han cambiado Porque esto me suena Que estaban el año pasado Esto mola, tío Este pijama yo te juro Me molaría tener un pijama navideño No sé, me molaría Igual Igual si veo uno Me lo compro A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Monos No Equipo pesado Bla, 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 bla Eh, no No, no, no hay gran cosa más ¿Sabes? O sea Simplemente tengo bodys festivos Estos Eh Y los pijamas esos Que hemos visto antes Y poco más Porque luego estos son los monos De acróbata Y ya está Vale Eh, pues nada A ver Seguramente aquí también hayan puesto cosas A ver Aquí Petos Partes de abajo festivas ¿Veis? Aquí os podéis ir equipando de cositas Y demás Eh, por ejemplo Tenemos pantalones tácticos No, pantalones tácticos no Mmm Pantalones de trabajo con bolsillos De traje chino Nah, 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 nah No Tendría que ser eso Y en parte de arriba A ver que nos han puesto en parte de arriba Teros americanas Bla, 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 bla Chalecos tácticos Partes de arriba tácticas Partes Suéteres de trabajo Camisetas de carrera No han puesto nada, tío Camisetas, camisetas Camisetas Especiales Especiales Desbloqueos ¿Qué coño es esto? Ah, vale Sí, las camisetas de estas Vale Pero espérate Que aquí he visto Partes de arriba festivas ¡Oh, qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! Mira, un elfo ahí Con sus dos AK-47 ¡Vamos! ¡Lo más navideño del mundo! ¡Oh, sí! Oye, este también mola, tío Este mola también Está muy guapo Joder, tío Qué cara de Papá Noel Tiene pinta de haberse enchufado de todo, tú Suéter feo de Polo Norte Es una mamanuela Un poquito Un poquito Un poquito guardes A ver, suéter de Humbug ¿Esto qué coño es? Un cactus cabreado Humbug Humbug Luego tenemos Un tiranosaurio Vale Esto es más rollo No me termina de motivar mucho este Suéter feo de Papá Noel ¡Hostia! Papá Noel fichado en la cárcel Fichado Papá Noel Fichado Eh... Suéter feo de unicornio Eh... Hombre, la verdad es que el unicornio, tío Tío, unos dientes Vamos Joder, chaval Eso parece un abrelatas, tío Suéter rojo Suéter verde De lana Vale, estos son del año pasado Mirad, aquí lo pone parte de la sorpresa festiva del 2016 Estos son los que salieron el año pasado Así que bueno, pues nada Genial Hostia, pues sí que sacaron el año pasado Suéteres tú Es verdad que sacaron estos también, me acuerdo Hombre, molan más los de este año La verdad Creo yo que molan mucho más, eh Sinceramente A ver qué más tenemos Los pijamas Los primeros pijamas Hostia, ya veis, chaval Yo llegué a llevar este pijama, tío Cómo mola, tío Cómo mola La verdad que mola mucho, tío Mira, tenemos un montón de cosas Las camisetas también estas que sacaron en su día La verdad que mola mucho Pero esta camiseta es que me mola mucho, tío O sea, el traje de paparón está muy guapo, ¿vale? Porque está muy guapo Pero la camiseta está ahí Está bastante molona No sé, igual A ver, voy a hacer una cosa Como luego me puedo cambiar, ¿vale? Como luego me puedo cambiar Vamos a hacer una cosa Estaba en partes de arriba festivas, ¿no? A ver, camisetas Partes de arriba festivas Aquí está Vamos a comprarlo todo Y así ya lo tenemos todo Toco, 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 toco Toco, vale Ahí, perfecto Ahí está Vale Aparte que esto realmente también Si te lo compras así Lo suyo es que te lo compres Con una parte de abajo festiva, ¿no? En plan Estos, por ejemplo Me quedarían bien Hay bastante rojo O en verde Ah, en rojo En rojo está bien Algo así sería Voy a guardarme la indumentaria esta Vamos a guardarla Inventario, no Estilo Eh, indumentaria, no ¿Cómo era para guardarlo? ¿Era para estilo? Creo que cambiar No, cambiar la apariencia No, 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 no Indumentaria, status Mierda Me acabo de cambiar Me cago en la puñeta Me acabo de cambiar mi pantalón Espérate Parte de abajo festiva Eran estos rojos Con la camiseta que está aquí arriba A ver Partes de arriba festiva Con esta Oh Que se me ha quedado el colgante Hostia puta Se me ha bugeado Y se me ha quedado el colgante Y Hombre, la verdad que No está mal, vale Pero realmente Lo quiero sin Sin él, tío Eh No, no quiero No quiero colgantes Porque lo han puesto, ¿no? Colgantes así Ahí está, sin cadena Es que lo quiero sin cadena Pero con gafas Eso sí Con gafas Molón Ahí está Vale, a ver Vamos a guardar la indumentaria Eh, indumentarias guardadas Vale Quiero ¿Cómo era para guardar una indumentaria, tío? ¿Era aquí? Creo que era aquí Vale Esto, aquí Vale, ahí está Vamos a ponerle Navidad Ahí está Perfecto ¿Vale? Ya la tenemos guardada Pero ahora me voy a poner la que habíamos visto aquí De... ¿Dónde están? Bodys festivos Tu, 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 tu ¿Dónde coño están? Ropas en paleta No, tiene que estar por aquí abajo, tío Que es que me estoy liando aquí Que flipas A ver ¿Eran bodys festivos? Sí, eran los bodys festivos, tío Eran los bodys festivos Ahí está Soy un Papá Noel molón Venga, me voy Vámonos Vamos a ver las tiendas A ver qué tal Escúchame, eh Esto brilla Hostia, qué guapo Que brilla la oscuridad, tío Cómo mola Que brilla y todo, chaval Qué... Qué molón Mira, ahora Papá Noel Este año, chicos Ya no va en trineo ni nada Este año va en jetpack Papá Noel va en jetpack Hostia, qué guapada, chaval Vamos a la tienda de las máscaras Que está por aquí, por la playa Y vamos a ver si tenemos alguna mascarita chula A ver si han puesto algo O seguirán las mismas La galletita de jengibre y demás Que bueno, eso también mola, hombre La verdad que siempre mola Pero me mola esto Esto tan navideño La verdad que a mí todo esto me encanta Vamos a ver si me acuerdo Dónde estaba esto Estaba... La tienda de máscara estaba por aquí Estaba al otro lado del pie Aquí por la... O el paseo este peatonal Por no decirlo así Y por último Lo que vamos a hacer en este vídeo Es ver si... A ver si bajo por aquí Vale, está aquí la tienda de máscara Vale, lo último que vamos a hacer Es ir al árbol del parque A ver si lo han puesto Imagino que sí, ¿no? Como todos los años lo habrán puesto Espérate un momentito Espérate un momentito Que es más adelante Es aquí Es aquí Bueno Papá Noel es que aterriza así Es que soy un papá Noel más molón ¿Sabes? Versión 2.0 A ver, vamos a ver qué tal A ver qué máscaras hay Tenemos San Valentín Dan, 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 dan Pañuelos de la cabeza Festivas A ver Vale, estas son nuevas Mira, se acaba de bloquear tal Parte sorpresa festiva Es como una galleta de jengibre Pero un poco extraña ¿Sabes? Esta tiene los ojos un poco psicodélicos Jengibre jovial Esta es divertida Esta es jovial Este es jengibre alegre Y este es festivo Vale Y luego estos Estos son de otros años Sí, mira, lo pone ahí Son del 2015 Estos son Bueno, estos ya son todos antiguos Todos, todos Oh, estos sí que mola, tío La galletita cabreada Me encantaba esta La galletita cabreada Y este Este también lo he usado, tío El pingüino La verdad que no han sacado Ningún papá Noel, tío Algo que me extraña, la verdad Pero bueno, mira Me voy a quedar así Me voy a quedar así Quiero ser un papá Noel así Más, más Más del 2017 ¿Sabes? Que van en mallas ahora Ya no van con traje Papá Noel Eso, eso ya queda en el pasado Vale Vámonos Vámonos Porque tenemos que ir A la plaza Del Bueno, sí A la plaza Que está al lado del De esto Del Uh, me voy a acordar Del Maze Bank Del nombre Que no se me acordaba Y nada Vamos a ver si está el arbolito Y ahí nos vamos a despedir La verdad que está guay De todas formas Como digo Os enseñaré luego Los coches que han salido O el coche Creo que no se salía uno o dos hoy Así que os lo enseñaré Y demás Para que los veáis Eh, seguramente también tengáis Su test de velocidad Por lo menos de alguno En caso que fueran más de uno Lógicamente Y su correspondiente Carrerita A ser posible Así que bueno Están atentos ¿Dónde coño está el parque? Aquí está el arbolito Lo han puesto Qué bien Me encanta, tío Este árbol ¿Podrían renovarlo Algún año? Pues sí, hombre La verdad que sí, ¿no? Pues Es como que es el mismo siempre Pero bueno Aquí estamos Así que vamos a aterrizar aquí Como buen papá Noel navideño que soy Y hemos llegado ya Al arbolito ¿Quién le...? No sé si le han puesto música No, este no tiene música Este no tiene música Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si es así No doyéis en reventar El botón de like Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Por cierto, si sois nuevos Os invito a que os suscribáis Y daros la bienvenida Así que chicos Un saludo muy, muy grande Y nos vemos Adiós